Mi nombre es Rubén Alberto Barque Cuadros, soy actualmente decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. El motivo por el cual me encuentro en esta reunión con don Luis y doña Gloria es para hablar de nuestro estudiante Luis Alejandro Concha Alvarado, quien ingresó a la Universidad Libre a la Facultad de Filosofía e inició sus estudios en el año 2002, primer semestre, y estuvo con nosotros hasta el año 2006, segundo semestre, hasta el día de su fallecimiento, que dolorosamente lo perdimos como estudiante. Fue un estudiante que se destacó en su momento histórico, alcanzó a cursar ocho semestres. Tuve la fortuna en ese entonces de haber sido quien le hiciera la entrevista de admisión y con lujo de detalles al ingresar a la universidad, pues obtuvo la posibilidad de ingresar a ser estudiante de filosofía, hasta su muerte que dolorosamente deploramos todavía y de mi parte pues siempre sentí un gran dolor por Alejandro, en atención que cuando le hice la entrevista tenía 17 años. La comunidad de la Universidad Libre siempre ha deplorado su fallecimiento, sobre todo por las circunstancias, como un acto violatorio de sus derechos humanos que siempre nos ha dolido un poco en la defensa de esos derechos. Quiero por último pues agradecer a sus padres que tienen la gentileza de solicitar de mi parte y que diga estas palabras. Lo único que puedo decir es que lamento su muerte y que la comunidad de filósofos de la Universidad Libre también lo han lamentado, sobre todo sus compañeros de generación. Quizá ya los nuevos estudiantes no sepan quién es Alejandro, pero hemos querido hacer un evento que mañana 18 de abril se realizará para que ellos recuerden nuevamente a Alejandro. Gracias doctor, muy amable. De parte mía quiero decirle que no se imagina cuánto siento de felicidad a usted referirse de esa forma de mi hijo. Lógico que yo como madre lo conocí demasiado, pero yo pienso también, porque eso me di cuenta del día de su funeral, que él dejó una bonita imagen. Acá en la universidad, sus compañeros de estudio, sus profesores, el decano, las personas de secretaría. Me dieron una reseña de mi hijo, de que era una persona, y así siempre lo vi, una persona alegre, una persona muy educada, una persona solidaria. No porque yo sea la madre de él, pero sí, para mí, para mí, un gran ser humano partió de este territorio a otro plano, no sé cuál será el plano, pero yo creo que si él hubiese podido continuar, había sido un personaje para este país. Muchas gracias. No, doña Gloria, a usted. Bueno, yo quiero destacar, primero que todo, la colaboración que ha tenido el señor Tecano, el doctor Duarte, y también destacar la influencia que tuvo la Facultad de Filosofía en su pensamiento. Para mí es motivo de orgullo saber que era estudiante de esta universidad y que todo su pensamiento giró en torno a lograr que este país cambiara de una u otra forma, que fuera en igualdad de oportunidades para todos, en que no se vulneraran los derechos humanos de las personas. Pero en este país no se puede pensar diferente al estamento, porque eso es sinónimo de muerte. Y ese es un mensaje que yo dejo, que debemos unirnos todos, sindicatos, estudiantes, obreros, campesinos, para poderle hacer frente a esa forma de hacer política, unirnos, como decía, el poder radica en el pueblo, como decía Juan Jacob Rousseau. De todas formas, nosotros no debemos, como decía otro gran pensador, José Ingenieros, escritor argentino, que hay unos que nacieron para empujar la carreta y otros para manejarla. Nosotros debemos ser quienes debemos manejar esa carreta y unirnos, porque solamente unidos podemos lograr que esta Colombia sea diferente. Muchas gracias. Es un testimonio de dos padres que sienten el dolor por su hijo y yo me sumo a ese dolor. Creo que por último es una época en que estamos en procesos de paz. Nada nos debe dar temor, sino reconciliarnos y reconocer los errores que ha tenido la sociedad y el Estado, que ha sacrificado a jóvenes estudiantes, como es el caso de Luis Alejandro Concha Alvarado. Gracias.